Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Uy, ¿qué hacéis vosotros por aquí? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Roblox, chicos. Yo soy Loki, me habéis pillado lavándome las manos, ya sabéis que hay que lavárselas. Estamos en tiempos de una situación un poco complicada, así que, importante, lavaros las manos, como estoy haciendo ahora mismo. Estamos aquí en Adolmidos, no se llama Adolmidos, se llama Overlook Bay, pero todo el mundo lo llama Adolmidos. Así que hoy vamos a descubrir un poco todo, vamos a presentar, vamos a abrir mascotas, vamos a intentar conseguir mascotas buenas. Así que preparados porque empezamos con el vídeo. Como veis, acabamos de salir de casa, esta es mi casa, estamos aquí en el vecindario. Y abro la mochila y tengo dos mascotas, ¿vale? Tengo dos mascotas que son un perro y una rata, ¿vale? Y un ratón. Después tenemos aquí el apartado de comida, que estoy pobre. Después un coche, que lo tengo aquí. Después herramientas, ¿vale? Tenemos una pala y una caña de pescar, que ahora veremos cómo se utilizan. Y después tenemos esto, que es el inventario, pues, de los objetos que tenemos y que podemos consumir o vender. Así que ahora nos vamos a ir a la ciudad. A la ciudad, que es donde está todo. Veis, acaba de hacer el día. Perfecto. La verdad es que el juego se ve genial. Estáis viéndolo. Que se ve perfecto. Vamos, Loki, saca el coche y muestra tus dotes de conducción. Sacamos nuestro coche. Uy, que nos ha caído encima. Casi nos aplasta. F. Y lo cogemos, lo cogemos. Y creo que nos vamos a ir. Mira, tenemos un montón de sitios, ¿vale? Por ejemplo, míralo aquí. Mira, por ejemplo. Madre mía, madre mía. ¿Qué nivel? Tenemos aquí, pues, el supermercado donde podemos comprar cosas. También tenemos colegios. Tenemos la playa que la tenemos por aquí. Tenemos un campo de fútbol. Tenemos un cine. Tenemos un gimnasio. La verdad es que tenemos un montón de cosas. Ahora mismo el juego vale 25 Robux. Pero dentro de dos o tres semanas el juego estará gratuito. Madre mía, mirad esto, chicos. Esto es para conseguir, para acabar. Así que vamos a sacar ahora mismo nuestra pala. Nos vamos a poner un poco manos a la obra. Y vamos a ver qué podemos conseguir. ¿Podemos conseguir? ¿Eh? ¿Esto es nuevo? Esto es la primera vez que lo consigo. ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? He cogido un huevo. A ver. Hemos cogido un huevo. ¿Artifact? ¿Esto puede salir algo? No lo sé. Es la primera vez que lo consigo. Después tenemos la caña de pescar. La caña de pescar, pues, nos colocamos aquí, por ejemplo. Podemos colocar en bastantes más sitios. Y la tiramos. La tiramos y es tipo Animal Crossing, ¿no? La verdad es que son bastantes los movimientos. Y aquí nos sale esto. Y, pues, le damos ahí al centro. Ahí más o menos. Y conseguimos peces. La verdad es que, como veis, los movimientos son parecidos a Animal Crossing. Cuando conseguimos muchos peces, pues, lo mejor es ir a la casa de allí, ¿vale? A esa casa. Y hay un hombre bastante tacaño que te los compra. Bastante tacaño porque te da muy pocas gemas. Así que, aquí os hemos explicado cómo conseguir gemas. Que es, pues, con la pala y con pescando. También, pues, llevando a tu mascota a hacerle lo que pide. Subirla de nivel. ¿Veis? Por ejemplo, que tenemos aquí. Y podemos jugar con ella. Esto es lo que me gusta bastante también. Que vida, por ejemplo. La tiramos por ahí. A ver. Rex. With Rex. With Rex. Atento, ¿eh? La tiro. Rápido. 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 Eh. ¿Vas o...? No va. No va. Bueno, yo creo que se ha bugueado. Se ha bugueado con eso. No me lo creo. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Vale, vale. Oh, oh, oh. Bueno, has tardado un poquito. Has tardado un poquito. Vale, chicos. Vamos a... Madre mía. F por Rex. Vamos ahora a abrir unas cuantas mascotas. Y os preguntaréis. Loki, ¿cómo se consigue las mascotas? Pues, aquí dentro. Pets. Son mascotas en inglés. Vale, chicos. Vamos dentro. Y ahí. Pues, cosas para comprar. Vale. Tenemos aquí las mascotas exclusivas. Que cuestan Robux. Así que, aquí aún no vamos a meternos. ¿Vale? Sí, vamos a ir a estas. Estas tenemos 11.000 gemas que podemos comprar. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos esto. Que vale. Vale, voy a recoger al perro porque... Porque siempre que le quiero dar a la E. Pues está ahí. Ya tenemos aquí una compañera. Mira, cuesta, por ejemplo, 1.200 diamantes. Ahí, 1.200 gemas cuesta la tigre de diamante. Pero tenemos... ¿Vale? A ver si nos dejan. Bueno, a ver si es suscriptora. Voy a ver... Hola, Loki. Ah, mira. Han saludado. Voy a saludar. Hola. Estoy grabando. Y tenemos aquí 5 de oro. Así que vamos a abrir 5 de oro. A ver qué mascotas nos tocan. Darnos suerte, chicos. Darnos suerte. Porque es el momento. Recogemos la bola. Música épica. La cogemos. Y la tenemos. ¿Cómo se consiguen las mascotas? Pues ahora tenemos este tipo Poké Ball. Y la tenemos que tirar. La tenemos que tirar así. 3, 2, 1. La lanzamos. Y de ahí aparece una mascota como si fuera un Pokémon. Como digo, un Pokémon se trata así. Así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Una llama. Una llama. No sé si es bueno. No sé si es malo. Pero es una llama. Es una llama. Creo. Es una llama, ¿no? A ver. La sacamos. Alpaca. Sí, una alpaca. Ahí la tenemos. Y es rara. Vale. No está mal. Me gusta. Vamos a ver cómo la cogemos. Miradla. Miradla qué cosita. Ponemos otro ticket. Aquí vamos sin tonterías. Vamos otra vez, vamos otra vez. Hay que mejorar la alpaca. Hay que mejorar la alpaca. Vale, ya tenemos la pelota. Y la tiramos. La tiramos. Y a ver qué nos puede tocar en esta segunda tirada. Vamos a tener cinco tiradas en este vídeo. Así que a ver qué nos toca. ¡Oh! ¡Oh! No te creo. No te creo. No te creo. Es un legendario. Es tu legendario. Dios. 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 Mirad, si aquí lo tenemos. Y parece mejorado y todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nos ha tocado? ¡Oh! Una de oro. Una legendaria. Uno. Más que legendaria. Nos ha tocado el Kitty Corn. No me lo creo. No me lo creo. Que vale 600. Vale 600 Robux, eh. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Le damos a la E. Y cuesta 600 Robux. Y nos acaba de tocar gratis. Nos acaba de tocar gratis. No me lo creo. Ahí lo tenemos. Madre mía. Que nos acaba de tocar una de las mejores mascotas del juego. Increíble. Vamos a recogerla. Después nos despediremos con ella. A no ser que nos toque una mejor. Vamos a seguir abriendo. A ver qué nos han dicho por aquí. Está un poco triste porque ha visto que nos ha tocado la mascota esta increíble y legendaria. Vamos a por otro. Vamos a por otro. Estamos de suerte. Estamos de suerte. Música épica. Vamos, vamos, vamos. Aquí Pokémon. Hazte con todos. Hazte con todos. Loki. Aquí por una parte de Pokémon. Tira la Pokéball. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esa también está entusiasmada. A ver, a ver lo que toca, eh. Vamos a ver. Y pingüino. Pingüino. Madre mía. También me gusta un montón. También me gusta un montón. Increíble. Ahí lo vemos. Perfecto. Vamos a ver de qué es el pingüino. Y es ultra raro. Madre mía. Estamos teniendo una suerte increíble. Estamos teniendo una suerte increíble. Mira, también tiene un pingüino. La compañera. Madre mía. Me está gustando. Me está gustando la suerte que estamos teniendo. Vamos a ver. Faltan dos tickets. Uf. Creo que hemos agotado nuestra suerte en el gato unicornio ese. Pero bueno. Vamos a seguir abriendo. Faltan dos tiradas. Tiramos la Pokéball. Tintón, tintón, tintón. Vamos. Una mascota. Una mascota buena. Una mascota buena. Y ahí la tenemos. Un elefante. Un elefante. Madre mía. Que también está increíble de guapo. Y es que las mascotas están... Están brutales. Vamos a ver de qué es el elefante. Y es ultra raro también. Estamos teniendo bastante suerte, la verdad. Estamos teniendo bastante suerte. Vamos con la última tirada. ¿Vale? Vamos con la última tirada. A ver, a ver, a ver. Y... Aquí la tenemos. Última tirada, chicos. A no ser que... Que me raye y compre una diamante. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos toca. Súper atenta. Súper atenta a nuestra compañera, ¿eh? Vamos a ver. 3, 2, 1. Uno bueno. Bueno. Ahí tenemos un mapache. Que creo que este es más normal. Creo. Lo tenemos aquí. Bueno, es raro. Perfecto. Madre mía. Pues menudo. Menudas. Abertura de... De pelotas que hemos tenido. Porque nos ha tocado un godly. Un godly. Un ult... Dos ultra raros. Un raro. No. Y dos raros. Madre mía. Increíble. Que vemos aquí como nos está imitando. No te creo. A ver. A ver. Ponte así. Pensaba que nos está imitando. Vale. Madre mía. Y luego tenemos esto. Que para comprar nos cuesta 1.200. ¿Lo compramos, Loki? Uf. Va. No la jugamos. No la jugamos. Compramos uno diamante. Compramos uno diamante. Tiramos la casa por la ventana. Compramos uno diamante. Vamos a tirarlo. Uf. Esto vale mucho. Esto tiene que ser bueno. Esto tiene que ser bueno. No nos la líes. No nos la líes. Tenemos bola de diamante. Tenemos bola de diamante. Y vamos a salir para tirarla. Bueno, mira. Nos va a seguir la compañera. Nos hemos quedado en 10.000 gemas. Que está también bastante bien. Así que vamos a tirarla. Aquí delante de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo. Sí. Aquí está. Un salito para la yoxa. Tiramos. No estoy preparado. Bueno, sí. Vamos a tirarla. Vamos a tirarla. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Vamos. Tres. Dos. Uno. No me times. Uno me times. Un zorro. Un zorro. No sé si es bueno. Creo que sí. Creo que sí que es bastante bueno. Vamos a verlo. Y lo tenemos aquí. Y es... Ah, es raro. Uf. Pues con una de oro nos ha tocado mejores. Pero bueno. La verdad es que no está tan mal. No está tan mal. No está tan mal la apertura de mascotas. Y hasta aquí, chicos. El primer vídeo de Overlook Bay. De este llamado Adon Me 2. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Nos ha tocado esta mascota. El Kitty Corp. Que es súper legendario. Madre mía. Tenemos aquí. Que no nos paran de seguir. Es una persona. Pero no deja de seguirnos. Un saludito. Y... Pues este es el primer vídeo. Si queréis más abriendo mascotas. Abriendo como hemos hecho aquí al final. Pues apoya del vídeo con un súper like. Compartirlo. También podéis. Uy, está triste. Está triste. Ahora vamos a ver qué le pasa. También podéis suscribiros si no le estáis dando al botón de suscribirse. Porque ayudáis mucho. Y así os enteráis de todos los vídeos. De todos los directos que estamos haciendo. Yo me despido aquí. Con mi gato unicornio. Bastante raro. Vamos a ver si nos hace caso esta vez. La mascota de antes no nos ha hecho caso. Así que. Vamos a hacer la play. Rainbow Kitty Corp. No nos dejes mal. Para finalizar el vídeo. Tiramos. Y... Lo que solo tendrías que ir a por la bola. Madre mía. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bien. Chau. Chau. Gracias por ver el video.